Música Estamos en la colonia Chapalita de alto poder adquisitivo y donde tenía su casa de seguridad los secuestradores del cartel Jalisco Nueva Generación En esta zona se desató un violento tiroteo con la policía que se extendió por varios minutos y que dejó cuatro muertos entre ellos un secuestrado y 33 narcoterroristas detenidos Música 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 Música